En cumplimiento de la normativa universitaria, el Honorable Consejo Universitario posicionó al Comité Electoral para las elecciones de rector y vicerector de nuestra institución. En el marco del co-gobierno, el comité está conformado por docentes y estudiantes elegidos de manera transparente, que liderarán el proceso democrático para la gestión en 2024-2027. El rector, magíster Óscar Heredia, instó a trabajar con transparencia, imparcialidad y rigoroso apego a la normativa, juntos construyendo un futuro académico sólido y representativo para toda la comunidad universitaria.